Había una vez dos hermanos, Hansel y Gretel. La mejor casa del mundo, es la mejor casa del mundo. Un jardín de trucherías y de frutas en aníbal, nata, crema, miel y trufas, plan azúcar y nativas. La mejor casa del mundo, es la mejor casa del mundo. Es un lesbito, traicionero y atro, ya lo veis, os atrape a los dos. Lo de cantar canciones ya se acabó, ya lo veis, os atrape a los dos. En las máquinas y un cristal, un viaje sin final.